¡Aplausos! Aplausos 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 Elenges ¡Aplausos! Llanos Si no hay salero, pues calla que ya hay, si no hay salero, tienes el patinitao, el fomolero. Un, dos, tres, dos, dos. ¡A verlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Al toque el maestro Alberto Lucena, el cante Mariano Romero y a Las Palmas y sus profesores y a los aleos, y quien hoy están especialmente orgullosos, ellos son Hugo y Encarna López. ¡Gavi! ¡Gracias! 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 Cinco estrellas, te quedas con nosotros para desafíos, pero le hemos dado voz a su profe porque quiero preguntarle si es verdad esto que yo he contado, si había que cambiarle a Juanmi los pañales entre clase y clase cuando tenía dos añitos. Sí, empezó muy pequeñito y claro, lo que es la duración de una clase entera y como además él se metía en más clases porque aún le pasa, entra a la escuela y no sabemos a qué hora se va a salir y se mete con todos los grupos chicos, grandes, todos los que puede y claro, pues había ocasiones que para no tener que llamar a la madre yo tenía allí los utensilios de todo y me daba el permiso, por supuesto, con el permiso de sus padres. Pues por esos profesores que hacen que luego el resultado sea esto, permítanme, pero ustedes hoy en esta casa se van por la puerta grande. Por favor, por favor, maestro. Me quedaba con uno de esos jaleos que le hacía Hugo de las Palmas que le decía, hazme dibujado, hazme dibujado, hazme dibujado. Le ha parecido maravilloso. Ojo a lo que ha ocurrido. Has bailado como los ángeles, ahí tienes tus cinco estrellas. Gracias. Pero Jesús Reina le ha dado la estrella antes de que empezase a bailar. Se me había olvidado, porque es que no he visto nunca bajar esa escalera con tantísimo arte. Es que eso ya, te prometo que se me había olvidado porque para mí ya era parte de la actuación, porque de la manera que has bajado has hecho tu propia coreografía ahí. Yo es que creo que eso es porque para ti el baile es como el respirar, lo más natural del mundo y además una necesidad vital. Tú estás hecho para el baile y el baile es hecho para ti. Gracias. ¡Guambi! Madre mía. Un chivatazo, hoy por alegrías de Cádiz, pero no es tu palo favorito. No es tu palo favorito, ¿no? Tiene todavía un palo favorito. Yo quiero que eso lo sepa el maestro para que vea lo que puede estar por venir. Bueno, Guambi, me acabas de dejar con la boca abierta. De verdad, que no regalo yo un ole, te prefiero invitar a merenda todos los días del año. Qué arte más grande, qué furia, qué buena parte de los grandes maestros que tiene, porque se acaban de ir dos personas por ahí que tiene que saber España y el mundo y Andalucía, que entre ellos Encarna que ha bailado siempre muy bien y es una gran docente como maestra, pero el muchacho Hugo López que se acaba de ir, es uno de los grandes, grandes, grandiosos que tenemos. O sea, muy fuerte. Antonio, perdóname porque igual en casa no llega, porque los micros los tenemos puestos nosotros, pero mientras tú piropeabas al niño, se escuchaban de Encarna y de Hugo los ole, ole y ole por ahí detrás. Están viviéndola ahí como una fina del mundo. A ellos Encarna y a Hugo los conozco por cuando eran pequeños, porque yo ya tengo un bagaje. Entonces ahora verles lo que están haciendo y Hugo con su profesión y con su currículum que está haciendo, pues es algo maravilloso. Entonces me siento orgulloso de que venga de Córdoba esta sabia tan potente, tan bruja, con tanta esencia, que ha hecho un repertorio, Manu, ha hecho el paso de los panaderos, ha hecho las vueltas giradas andedán que le hicimos nosotros para adelante, ha hecho las vueltas quebradas, mira como él se ríe, ha ido a las rodillas varias veces, ha respetado las cosas como son, la escobilla, con una furia que no es normal con su edad. Con una flamen cura que solamente, con el perdón de todos los demás, se puede dar en nuestra tierra. Y se puede dar en un corazón. Muchas gracias. Eso, además, no es el niño gracioso que baila, no. Él se nota que lleva estudiando mucho tiempo y con buenos profesores. Sus brazos, bueno, tiene un cuerpo que yo ya le he visto desarrollado. Un brazo larguísimo, los profes lo saben, sus piernas sin comba, están derechitas, su forma, cómo le pega al suelo levantando, hay que pegar como un martillo, no se puede hacer así, sino de atrás, adelante. Son muchas cosas que el público no lo, quizás no son duchos en la materia, pero para decirle que eso que tenemos ahí es una joya, una joya que hay que cuidarla como oro en paño porque vas a llegar muy lejos, hijo. Muchas gracias. Ahora, una cosa, mira, porque sé que estás deseando de cuando salga a verte y ponerte los vídeos, pero pasa una cosa con el arte del baile que te lo va a decir tu maestro. Yo, cada vez que hacía una coreografía o algo, o me veía, cuando me la ponía en casa no me gustaba. Yo y casi todos. Pero en el baile más acentuado, porque nuestro arte es el arte fantasma. Nosotros los bailadores siempre vamos persiguiendo querer alcanzar una palabra que aún no existe y que aún no tiene nombre, pero eres tú el que tienes que alcanzarla y ponerme el nombre que a ti te dé la gana. Muchas gracias por todo. A ti. Antonio, por tu madre de tu arma, saca el libro ya, Antonio. Que me perdona mierda dar cera, pulir cera y eso, pero el caras de aquí que tenemos aquí, ¿cómo es? Es una palabra que síguelo, pero no para buscar si es cierto, es para subirse a hacer en un pago. Tres o cuatro días escuchando a Antonio Canada, sí. Tres o cuatro días, sí, escuchando a Antonio. Qué barbaridad, Pastora Soler. Buenas noches, Juan. Yo te voy a decir después de todo lo que ha dicho este hombre, simplemente que me has vuelto loca. Que mira, tengo las plantas de los pies, de dar yo zapatazos a la par tuya, porque es que eres un huracán. Eres un huracán y como yo cuando, yo he mirado a Jesús porque cuando has bajado esa escalera era para darte la estrella desde el principio. Te la he dado una al momentito. Porque esa concentración con diez años que tiene y lo que tú acabas de hacer aquí es para la historia. Así que gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Pues sabemos que, sabemos que está ya en tercero de grado básico, está en el conservatorio. Que hace ballet, que hace también contemporáneo. Que las alegrías no son su palo favorito, que tiene otro ahí y tampoco es este que les voy a leer. O sea, su palo favorito lo seguimos ahí como guardando para alguna ocasión especialísima. Querido Juan Luis Ramírez, en Desafíos te espera un palo flamenco poderoso y un elemento novedoso en tierra de talento. ¿Te atreverías con una farruca, pero introduciendo en tu baile una capa? Una capa. Farruca con capa. Juan Luis, ¿sí o no? Yo creo que sí. Él cree que sí. Es complicado, ¿eh? Antonio, ¿qué le estamos pidiendo a Juan Luis? Pero ¿quién está haciendo los desafíos? Me tenéis sorprendido esta temporada. Vamos a ver. Le estáis pidiendo algo muy difícil. Quizás de las cosas más difíciles. Que ya hace un examen para niños más avanzados del concert. Pero bueno, él tiene valor. Mira cómo ha dicho, creo que sí. Es que, claro, la gente no sabe que tanto los chicos como las chicas tenemos muchos accesorios. Las chicas se ven mal, los abanicos, los mantones, las patas de cola. Pero en los chicos también hay el catite, está la capa. Hay que saberla mover y que para las farrucas o una serrana es donde se debe de aprender a volarla, a bailarla, a hacerla una capa, a hacerla. Muchas cosas que... Como un capote. Como un capote. Saber los movimientos que va a tener que estar estudiando. Le habéis puesto unos deberes importantes. Saberla llevar, saberla componerse con ella, saberla sortar y luego saberla recoger. Y luego más en una farruca. Que es un baile donde no es muy sobrio. Es todo lo contrario que hemos visto. Si en la farruca me gustaría o que te hicieras una trenza, para que yo no me distraiga nada. Este limpio el cuello, este limpio tus hombros, para que no se te enrede con esa capa que nos vas a deleitar. Y entonces pues ya tiene servido ahí el panorama. A estudiar esa capa y a bailarnos por farruca. Deberes y consejos se lleva nuestro bailador cordobés de 10 años. Querido, gracias por lo que nos acabas de regalar. En la próxima, farruca con capa. La capa de Super Juan de la vida. ¡Aleo! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Olé! ¡Perfecto! Después de haber ensayado mucho, estar muchos años con el baile, y llego yo aquí y me ha dicho todo eso Antonio Canales, yo estoy ahora mismo que no puedo más. Claro, estamos hablando de un niño muy precoz. Ha desarrollado grandes talentos de gente mayor en un niño pequeño, entonces eso hay que valorarlo. El desafío de hacer una farruca con capa, pues es muy complicado, como antes había dicho Antonio Canales, así que no sé si lo voy a poder superar, pero yo creo que sí puedo. A ver si es verdad que se la estudia bien, yo creo que sí, ahí tenemos cordobés para rato con el guarnito.